Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Innovanea. Hoy, siguiendo la línea también del anterior tutorial, vamos a agregar algunas cosas nuevas a nuestro pasaje y ver qué características y qué formatos podemos cambiar si es que queramos ejemplificar o crear algún énfasis en alguna situación. Muy bien, siguiendo la parte anterior, recordamos que pusimos TW-history. Esta es otra otra forma de ponerlo, que es de pasaje, digamos en español, y funciona de la misma manera. Capaz si en internet en alguno busca, les puede llegar a funcionar de la misma manera, así que no se preocupen que son prácticamente lo mismo. Vamos a ver cómo es que está nuestro texto, está de esta manera, de color verde, porque ya lo habíamos hecho anteriormente. Vamos a alinear nuestro texto con la línea de código text-align. Muy bien, ponemos dos puntos y vamos a ponerlo en el centro, center. Recuerden que tenemos la parte de center, tenemos left y tenemos right. De acuerdo a el tipo de alineación que queremos hacer, si quiere ser a la izquierda, si quiere ser centrado o en la derecha. Vamos a poner center que, a modo de ejemplo, lo vamos a hacer hoy. Muy bien, vamos a probarlo rápidamente. Como ven, el texto se me alinea centrado. Muy bien, vamos a editar de nuevo la hoja. Ponemos center para agregar otro código. Vamos a cambiarle el color. Quiero ponerle un color azul, por ejemplo. Recuerden que también lo pueden poner en inglés, no necesariamente mediante el código Pantone del color. O sea, el código, recuerden que cada color tiene su código. En el anterior tutorial van a tener de dónde poder sacar estos tipos de código, sino también pueden hacerlo escribiendo directamente el color que ustedes desean. Como ven, ya tengo todo del mismo color. Volvemos a editar. Muy bien, vamos a agregar algo más. Esto, recuerden, es solamente para el texto. Muy bien, vamos a agrandar el tamaño de nuestra letra, que a veces es muy necesario. Font-size, dos puntos, y de ahí el tamaño. Por ejemplo, vamos a ponerle un 25px, que son píxeles. Muy bien, vamos a enter. Y como ven, no se produce el cambio. A veces puede pasar que no se produzca. Vamos a cambiar acá esto a 45. Muy bien. Ahora sí. Porque 25 era el tamaño predeterminado en HTML. Muy bien, como ven, ya se hizo un poco más grande. Vamos acá al editor. Lo pueden hacer del tamaño que ustedes quieran hacerlo. Quizás si quieren poner alguna frase únicamente en algún pasaje, lo pueden hacer de esta manera. Siempre recuerden el px, porque si no, no se va a aplicar el cambio en el carácter. Y algo también muy importante, que es el espaciado. Vamos a poner line-height, dos puntos, un 5, por ejemplo. Algo muy importante. Nunca se olviden el punto y coma, porque si no, no nos toma la línea de código. Podemos reproducir. Y como ven, me va a hacer un espaciado entre cada párrafo, cada palabra, cada oración. Nos va a hacer un espaciado de 5, por ejemplo. Obviamente esto lo pueden achicar. Pueden hacerlo de 2, para que no sea tan largo. Y así pueden irlo modificando. Recuerden que este cambio solo se produce en este pasaje. Si yo presiono acá, como ven, los otros pasajes siguen siendo directamente predeterminados. Bueno, espero que les haya gustado. Cualquier consulta nos pueden escribir. Y nos vemos en clase.